Nueva semana, nuevos fichajes y un poco más de humo. Seguimos con los rumores y fichajes del fútbol chileno 2020. Esto ya para la segunda rueda del fútbol chileno. Hay varios movimientos desde el último video. Y han habido varios movimientos desde el último video que traje. Y así que los invito a ver este video. Para que se entiendan un poco más de lo que ha pasado en el mercado de fichajes. Acá en Chile. Espero que les guste el video. Espero que les guste gente. Así que sin nada más que agregar, comencemos. ¿Y tú? ¿No has probado Football Teams? Deberías hacerlo. Es un juego bastante interesante. Completamente online de manager. Podrás poder mejorar tu equipo. Cada semana competirás por ser el mejor de la liga. Y tendrás beneficios usando mi código RETRO que está en la descripción de este video. Con un link directo. ¿Qué esperas para sumarte a la familia de Football Teams y ser el mejor? Uno de los clubes que se ha reforzado bastante bien el deporte de la Serena. Que también lucha semana a semana por salvarse del descenso. Ha traído tres jugadores nuevos. Por ejemplo, lateral derecho de 28 años, Estefano Meñasco. Que jugaba en la UC. Llega para reforzar esa zona. Además también se ha sumado. No ha sumado muchos minutos. Y viene para obtener más experiencia. Un poco más de juego acá en la Serena. Y lo... De hecho debutó ya. Y lo hizo bien. Además también llega un viejo conocido. Venía de la liga griega. Así que Martín Tonso llega a la Serena. Para jugar acá en la cuarta región. El último refuerzo de Rodrigo Salinas. Experimentado delantero que proviene de Vélez Arfield. El club que defendió todo el 2020. La Serena se sigue armando para lo que viene de temporada. Veremos que si le alcanza para salir del mal momento. Yo veo que creo que sí podrían... Son buenos nombres. Yo creo que si le dan buen... Hay un tipo que los maneje bien. Le va a dar resultados. Espero que así sea. En Deportes Iquique llega Guido Mayneiro. Delantero argentino de 25 años. Viene de Vélez Arfield de Argentina. Sería un préstamo como opción de compra. Buen nombre para los dragones celestes. Para armarse este segundo semestre. Donde también le puede aportar mucho. Este Ampáez es el nuevo jugador de Cholo de Tijuana. De México. A pesar de que sonó en el fútbol brasileño. Por ejemplo. Para volver a jugar en Botafogo también. El ex volante de Colo Colo de 31 años. Llega a la Liga MX. Proveniente del exótico fútbol del Medio Oriente. Donde ya estaba jugando hace muy poquito. Lorenzo Reyes sigue en México. El volante de formado con Chipoto. Jugará para el club de los chilenos. Por ejemplo. El Mazatlán. Que es el club de México más conocido. Ahí que está lleno de chilenos. A pesar de que sonó en equipos grandes. Como por ejemplo. El América de México. Que es un club muy importante allá. Finalmente va a llegar al Mazatlán de México. Proveniente del Atlas del nuevo país. En par de tiros no se van a quedar atrás. Y pichan al centro delantero argentino Federico Anselmo. Delantero providente de la Liga Colombiana. Su último club había sido independiente de Santa Fe. Llega para aportar a la ofensiva. A la delantera del Tino Dino. Buen nombre también. Encuentro que es un buen nombre para lo que viene. En la U ya se hizo oficial. Y presentaron sus dos últimos refuerzos. De cara a la segunda rueda. Reynaldo Lennis. Que es uno de ellos. Jugador colombiano. De 28 años. Se desempeña como más como un extremo. Venía a jugar en Banfield de la Liga Argentina. Mientras que el otro jugador también juega de extremo. Se trata del uruguayo Cristian Barros. De 20 años. Que proviene de Defensor Sporting. Que además es una promesa de ese club. Con esto ya la usó para mejorar la ofensiva. Con dos nombres. Dos extremos que pueden aportarle muchísimo al juego. Y ayudarle mucho al Arrivey. Por lo visto Colo Colo también tiene refuerzos. Dos refuerzos prácticamente listos. Uno de ellos sería desde Argentina. Pablo Solari. Jugador de 19 años. Es un extremo para más bandas. Es una promesa de talleres de Córdoba. Club del cual proviene. Y también. Es una buena apuesta para Colo Colo. El otro jugador sería Ignacio Jara. Se dice que han llegado a un acuerdo con el jugador. Perteneciente a Coelhoa. Algunos medios ya lo dan por hecho. Como oficial. De momento yo lo dejaré como confirmado. Pero con una probabilidad de 90%. Porque aún no sé si está 100% confirmado. Sería un buen jugador para Colo Colo. Un jugador interesante. Que desequilibrante. Que puede darle mucho a este Colo Colo. Puede jugar de enlace. Puede jugar también como un extremo. Y eso le puede dar mucho a Colo Colo. Y espero que así sea. Porque él tiene deseos de jugar por Colo Colo. Cerramos ahora con Unión Española. Que sigue sumando jugadores muy interesantes. Para el plantel 2020. Uno de ellos es José de Leguizamón. Defensor central paraguayo de 29 años. Que llega para reforzar la sala defensiva de Unión. Cabe destacar también. Que proviene de Olimpia de Paraguay. Un equipo muy importante de allá de Paraguay. Y yo considero que es un buen refuerzo. En cartel, en nombre. Lo es bastante bien. Hay pocos rumores para hoy. Pero me parecen bastante interesantes. Por ejemplo, se dice que Jumenal Olmos. Podría ser el reemplazante de Nicolás Larcamón. En la banca de Curicunido. Olmos no ha dirigido últimamente. La actualidad. Es el panelista de CDF. Olmos hace rato que no dirige. Desde el 2018. Si no estoy equivocado. Ya que ahora es panelista de CDF. Dirigió el 2018 al Veracruz. Donde no estuvo éxito. No le fue bien. La verdad no fue bien. No fue un buen paso para él. Pero la pregunta acá. ¿De verdad llegará a dirigir a Curicunido? ¿O son solo más que rumores? ¿O más que alguna especulación? Pues no lo sé. Esperemos que se aclare algo. Y se vea qué es lo que va a pasar. Curicunido de momento sigue sin técnico. Jorge Enriquez. Estaría ya llamando la atención desde el extranjero. El Puma de México estaría. Lo tiene en la carpeta para el próximo año. El volante. El muy buen volante. Juega en Audax italiano. Donde lo hace bastante bien. Ha sido lo más regular del equipo. Y su llegada a México. Podría concretarse. Debido a su buen nivel. De momento no hay nada oficial. Pero ojo. Que podría concretarse pronto. Se dice que van por él. Y que pagarán su cláusula. Y puede ser que se lo lleven. Todavía no lo sé. Pero es un rumor. Que ha tomado mucha fuerza. En los últimos días. Y eso gente. Creo que lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado mucho este video. Que si os ha gustado. Y que espero que lo apoyen bastante. Con un like. Que se suscriquen al canal. Que le apoyen al canal. Que va creciendo como en la espuma. Que espero que siga creciendo bien. Que quiero más gente en este canal. Que espero que siga creciendo bien. Que si ustedes quieren más fichajes como estos. Pueden dejarme en los comentarios. Háganmelo saber. Yo siempre estoy leyendo en los comentarios. Háganlo saber. Espero apoyen el video como siempre. Que me sigan en mi Instagram. Que siempre tengo ahí. Para que. Informe en el canal y todo eso. Así que vayan allá. Y cualquier cosa. Ya saben. Siempre estoy atento. En fin gente. Adiós amigos. Adiós mundo del fútbol. Chau chau. 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 ¡Suscríbete!